¿Qué tal, Nicole? Así es, con el regreso de las recomendaciones de los CDC de que todas las personas que vivamos en zonas de alto contagio nos volvamos a poner las mascarillas sin importar si estamos vacunados y que le piden a todas las escuelas que hagan su uso obligatorio para estudiantes y maestros, regresan también todas las controversias que rodean el uso de los cubrebocas aquí en Estados Unidos. Empezando por Florida, en donde los casos se han multiplicado en las últimas semanas, pero el gobernador Ron DeSantis ha lanzado un comunicado diciendo que se opone rotundamente al uso de mascarillas en las escuelas. Dice que esto limita la capacidad de aprendizaje de los menores y que esta debería ser una decisión de los propios padres de familia. En este mismo sentido, el gobernador de Texas y el gobernador de Arizona, ambos también republicanos, están diciendo que en sus estados no habrán mandatos ni de mascarillas, ni de vacunas, ni de pasaportes de vacunas. Mientras tanto, los doctores que están luchando en primera línea contra el COVID en los hospitales dicen que están viendo un aumento abrumador de casos y que ellos son cada vez más jóvenes. Hablamos con una doctora del hospital Baptist Health en Jacksonville, Florida, que nos dice que el 97% de las personas que tienen internadas con COVID en este momento no están vacunadas y que la gran mayoría de ellos se arrepiente. No importa lo que alguien piensa antes de entrar al hospital contra el COVID, contra la vacuna, si es verdad, no verdad, no importa lo que piensan. Cuando ya están en el hospital y una persona no puede respirar, eso es horrible. La doctora también nos dice que está completamente de acuerdo con las nuevas recomendaciones de los CDC y además nos dice que con la variante Delta están viendo cada vez más casos infantiles. Así que los doctores nos lo dicen, este es el momento de extremar precauciones para poder enfrentar esta cuarta ola de contagios. Regreso contigo. Aún no estamos libres de la pandemia, gracias por los resultados, muy importante recordar eso y que es muy importante vacunarse. Si usted quiere más información de la vacuna contra el COVID-19, puede visitar nuestra página planificatuvacuna.com. Ahí encontrará toda una guía sobre los sitios de vacunación. Gracias. Gracias por ver el video.